A unos días de que se lleva a cabo la edición número 91 de los premios Oscar, Yalitza Paricio aseguró sentirse orgullosa de lo que es y de quién es. Dijo a la revista Ola, publicación que le dedicó su portada. Por eso hoy te presentamos, Yalitza Paricio protagoniza la portada de Ola. Yalitza se encuentra en la mira del mundo, su talento la ha llevado a protagonizar todas las alfombras rojas de la temporada de premios, y con su destacada participación en Roma de Alfonso Cuarón, Yalitza Paricio ha logrado conseguir lo que llega solamente a las más grandes, una nominación en los premios de la Academia. Es así como de a poco a poco la mexicana se ha ido ganando un lugar especial en el cariño del público, manteniéndose siempre fiel a su personalidad. Esta semana se estrena la nueva edición de la revista Ola, donde Yalitza será la protagonista y habla acerca de la noche mágica de los Oscars. Siempre me he sentido orgullosa de lo que soy y de quién soy, dice Yalitza en la entrevista que acompaña a su espectacular posado para esta edición. Y con los premios Oscar a la vuelta de la esquina, no se podía dejar de cuestionar sobre la posibilidad de que se lleve la estatuilla como mejor actriz. A lo que responde sincera, no tengo ningún discurso preparado, no sería mejor decir algo que salga en ese momento del corazón. Y sobre las críticas negativas que ha recibido, aseguró que ya no las ha visto. Yo siempre me alegro por las cosas buenas que le pasan a los demás, por sus triunfos. Si eres así, no te volteas a escuchar esas otras críticas. La publicación dedicó una sesión de fotografías especiales a Yalitza, quien en la imagen principal aparece con un vestido rojo con el que luce su belleza mientras el viento acaricia su cuerpo y el diseño vuela. Esta portada que protagoniza a Yalitza en la revista Ola deja ver su belleza tanto interior como exterior. Pero tú qué opinas de esta espectacular portada que protagoniza a Yalitza Paricio. Espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Esto me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.